Si no estás, me traiciona el subconsciente Si no estás, me descubro de repente nombrándote y me siento tan pequeña Si no estás, te deseo en tu camino lo mejor que unos nuevos brazos te den el calor que en los míos no encontraste que en los míos no encontraste Ojalá pudiese odiarte, ojalá fuera más fácil olvidarte Ojalá que tengas suerte, ojalá no duela tanto no verte y los días me hagan mucho más fuerte Ojalá que tengas suerte, ojalá no duela tanto no verte y los días pasan lentos Si no estás, todo pierde su sentido Si no estás, y ya no encuentro motivos para continuar Y me siento tan perdida Si no estás, acaricio tu recuerdo sin querer Y deseo que el destino te vuelva a traer Y ya no puedas, ojalá no duela tanto no verte Y ya no puedas marcharte Ojalá que tengas suerte, ojalá no duela tanto no verte Y los días pasan lentos Si no estás, los días pasan lentos Si no estás, los días pasan lentos Ojalá que tengas suerte, ojalá no duela tanto no verte Y los días pasan lentos Si no estás, todo pierde suerte Ojalá que tengas suerte, ojalá no duela tanto no verte Y los días pasan lentos Si tú no estás Ojalá que tengas suerte, ojalá no duela tanto no verte